La imagen de una joven llamada Kellef Kutbert se hizo viral en las redes sociales la 76 edición de los globos de oro que se realizó anoche en Los Ángeles, California, estuvo llena de estrellas que desfilaron por la alfombra roja, que usaron sus mejores galas para lucir ante las cámaras pero hubo alguien que se robó las miradas de los usuarios de las redes sociales. Se trata de la joven edecán que se encargó de entregar agua a los famosos. Kellef Kutbert es la joven mujer ya se le conoce como la chica del agua de Philly, por la marca de las bebidas que le estuvo entregando a los famosos que desfilaron en la red carpet. Algunos simplemente la mencionan como la chica del agua. Y es que la joven se colocó en un lugar estratégico, se desconoce si fue intencionado o no, pero la situación es que aparece en la mayoría de las fotografías de los famosos. Al principio nadie se había dado cuenta que la modelo era la más fotografiada, pues ella solo se encontraba realizando su trabajo. Pero en las redes sociales comenzaron a hablar de la joven que aparecía en varias fotografías con una bandeja llena de botellas de agua de la marca Philly. Así que aprovechando su ubicación, no dudó en mirar a la cámara al momento en que varios famosos sonreían para ser fotografiados, entre ellos Jim Carrey. La imagen de la joven se hizo viral en las redes sociales. Definitivamente arroba Fiji Water debe quintuplicarle el sueldo a esta joven. Es la ganadora de la noche. Esto se llama asumir, ponerle actitud y compromiso al trabajo, aseguró en Twitter Silvia Páez. La joven de la agua de Fiji en el. Los usuarios de las redes la han calificado como la gran ganadora en la noche de los Golden Globes. La Fiji Water le vertedira ganadora. 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 ¡Gracias!